Hola seguidores de Caquetánoticias.com, mucha atención que el plan para este fin de semana precisamente tiene que ver con el municipio de La Montañita, donde se va a realizar el primer departamental puntuable de patinaje de velocidad. Me acompaña el mandaterio de esta localidad, Pablo Emilio Zapata Nichola, a quien le vamos a preguntar precisamente sobre este evento deportivo en su localidad. Bienvenido alcalde de Caquetánoticias. Gracias, muy buenos días a todos y cada uno de los seguidores de Caquetánoticias, a usted John, también por hacernos visibles cada día. Quiero saludar a cada uno de los montañitenses, al equipo de gobierno, juntos por una montañita líder, a los concejales, invitar a los padres de familia de cada uno de los municipios que van a venir a participar en el primer festival departamental de patinaje. A realizarse este próximo domingo 25 de abril del 2021 a partir de las 7 de la mañana en la cabecera municipal. Efectivamente, desde el municipio de La Montañita, Gavetá, a través de nuestro gobierno de Juntos por una Montañita Líder, estamos apoyando el 100% del evento, apoyando esos clubes de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que practican esta disciplina deportiva individual, pero que además de ser individual incluye familias, incluye y mueve comunidad, dirigentes, padres de familia y gremio en general que está alrededor de la disciplina del patinaje. Desde la administración municipal, junto con mi esposa Zulena y Zuleta, de todo el equipo de gobierno, con los concejales, con los presidentes de Juntos de Acción Comunal, con los comerciantes de Montañita, con los vendedores ambulantes de Montañita, queremos recibir a cada una de las delegaciones que vienen a ser la parte recreativa, pero también que vienen a ser la parte competitiva. Creemos que en este mes de abril, en el marco del mes del niño, es importante promover espacios de esta naturaleza, para que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener un desarrollo integral, y también a través de esta actividad podamos dinamizar la economía del municipio de La Montañita, Gavetá, que en el marco de esta pandemia está un poco letargada. Creemos también invitar a cada uno de los participantes para que seamos responsables de nuestro autocuidado, que a pesar de tener nuestro plan de contingencia, queremos transmitirle a las instituciones y a todos los gremios, a la Policía Nacional, al Egipto Nacional, a los cuerpos de socorro, defensa civil y bomberos, a cada uno de los presidentes de Juntos de Acción Comunal, a cada uno de los concejales, a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal de Juntos por una Montañita Líder, a cada uno de los medios de comunicación, a cada uno de los patrocinadores privados, que patrocina a cada uno de esos clubes y a los organizadores de los clubes, para que nos volquemos a Montañita este próximo fin de semana, podamos permitirle esos espacios para que los niños no caigan más en la drogadicción, sacarlos de disminuir esos porcentajes tan altos que tenemos de violencia intrafamiliar, de embarazos a temprana edad y retirárselos también de otros enemigos que tienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio, en el departamento de Caquetá. ¿Alcalde, por primera vez se va a realizar una actividad de este tipo deportivo, como lo es el patinaje en la Montañita? Aunque nosotros no tenemos un escenario para el patinaje debidamente calificado y con las condiciones técnicas, sí tenemos la disposición, la voluntad de que hagamos actividades en el municipio de la Montañita de Caquetá, como este primer festival departamental de patinaje, donde invitamos a los alcaldes de cada uno de estos 13 municipios, que hoy están confirmados, más de 400 participantes y atletas, donde en Montañita queremos dinamizar alrededor de 40, 50 millones de pesos que se muevan en ese día, para que salgamos adelante con este evento, para que entre todos hagamos un espacio de integración y de familia y hagamos también una actividad física alrededor de nuestros hijos, nuestras hijas, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque apostarle a los niños es apostarle al presente y al futuro, apostarle a los niños es apostarle a las generaciones que son los responsables del desarrollo social y comunitario de cada uno de nuestros pueblos. Muchas gracias a Pablo Emilio Zapata Nicho, quien es el alcalde del municipio de la Montañita, quien da a conocer precisamente que para este próximo domingo se realizará este evento deportivo de patinaje aquí en el pleno centro de la Montañita, pero también me acompaña Diego Oliveros, quien es precisamente el gestor de la Fundación Colombia es Potencia. Diego, bienvenido a Caquetá, nos contamos un poco a los seguidores cuántos clubes van a participar y cuántos patinadores van a asistir. Muchas gracias don John, para este próximo evento del 25 de abril aquí en la Montañita estamos esperando más, un poco más de 400 deportistas, básicamente tenemos unos 14 clubes inscritos, vienen de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Florencia, El Paujil, Doncello, ya dije Florencia, entonces estamos casi básicamente el 100% de la concurrencia deportiva de esta disciplina se va a hacer presente aquí en la Montañita. Diego, contemos un poco a los seguidores de Caquetá Noticias, ¿cuáles son las modalidades de patinaje que van a realizar aquí en la Montañita? Bueno, aquí las modalidades de patinaje, pues básicamente basados en patinaje de velocidad, tenemos todas las categorías disponibles desde una categoría que se llama párvulos, que arranca desde los tres años, la premiación va a ser, digamos, el plato fuerte de este evento, donde se va a premiar hasta el quinto lugar en todas las baterías y salidas, esto se da pues obviamente en la compañía y el patrocinio al 100% de la Alcaldía Municipal de la Montañita y se da básicamente para generar esa motivación a los niños, de que realmente el deporte vale la pena, porque cuando un niño va y se lleva su medallita para la casa se siente muy motivado y quiere seguir llegando a más entrenamientos, compartir con los primos, amigos, que se inscriban a ese tipo de disciplinas deportivas y con eso masificar la cultura del deporte. ¿Hace falta precisamente escenarios deportivos para el patinaje aquí en el departamento? Claro que sí, estamos ahorita apostándole con ese tipo de eventos y ojalá que todos los alcaldes del departamento del Caquetá tomaran la iniciativa como el señor Pablo Emilio Zapata, porque realmente nosotros en tal vez cinco años podríamos estar apostando a unos Juegos Nacionales teniendo unas cuatro o cinco pistas en el departamento. Muchas gracias a Diego Oliveros, que anda a conocer previamente sobre el evento para este fin de semana. El próximo domingo va a realizar aquí en el municipio de La Montañita, el cual tiene que ver con el deporte del patinaje. Soy yo Martín, informando desde La Montañita para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Cervav, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua valiosa para la vida. Cuídala.